El alcalde de Chiclana, José María Román, acompañado de la Delegada Municipal de Turismo, Pepa Vela, y de los representantes de Belizón y Rodríguez y Empresas Náuticas, ha presentado el nuevo proyecto turístico denominado Aventuras en Santipetri, a través de la cual los usuarios podrán disfrutar de una visita en autobús panorámica por todo el litoral chiclanero, desde La Loma hasta el poblado de Santipetri, así como recibir clases de windsurf, un paseo en barco o rutas en kayak, por los principales puntos de la costa chiclanera, es decir, el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, el Castillo de Santipetri y hasta la zona de la Torre del Puerco. De esta forma, a través de este paquete, el visitante podrá descubrir, en una inigualable jornada en el poblado de Santipetri, un reducto de lo que fue la vida marinera y un paraíso para los deportes náuticos. Además, puede realizar un paseo en Piragua por el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, aprender a navegar, practicar windsurf, recibir una clase especial de kayak de la mano de las empresas radicadas en el poblado al madravero, o bien llevar a cabo un crucero en Catamarán o una visita al castillo. Estamos hablando de disfrutar de la aventura que es venir al poblado con todo lo que esto supone, y en vez de ir cada uno por su cuenta, pues lo que se ha conseguido a través de destinos chiclanas es sumar. Entonces, en el contexto turístico, pues eso es muy importante, porque se consigue crear paquetes. Todo el que está en el mundo del turismo sabe que se funciona muchísimo mejor cuando se venden paquetes que cuando cada cual va por su cuenta. Bueno, pues el paso de hoy no es un paso menor. Más y me, además, en el contexto en el que hemos estado viviendo, que como me decían ayer algunos de los presentes, hace cuatro días no sabíamos qué iba a ocurrir, porque no se sabía de algún modo cómo iba a responder todo esto. Pero ayer teníamos el primer vuelo de TwiFly que tomaba tierra en Jerez. Las expectativas que hay son muy buenas, las ocupaciones que hay en los hoteles son muy buenas, y Chiclana va a destacar porque está por encima de cualquier otro destino. Lo que hoy presentamos realmente es una cosa que puede existir en cualquier momento, pero que debe de darse las circunstancias o que se deben de alinear las estrellas para que todos nos demos cuenta que tenemos que unirnos. Y quizá sea esta mala racha que hemos pasado estos días anteriores, lo que nos ha hecho en que en una semana demos la vuelta al calcetín y nos pongamos de acuerdo en que esto tiene que arrancar hoy mismo y que tenemos que aprovechar esta temporada para que los que vienen a visitarnos tengan una nueva opción para disfrutar, en este caso de Santipetri, porque la parte hotelera y todo lo demás va a estar funcionando al 100%, y lo que queremos es tener una especie de vector que una toda la zona hotelera con Santipetri y que se disfrute al máximo sin tener que estar limitado por el tiempo. Con esta iniciativa, los turistas podrán disfrutar de hasta seis horarios de distintas salidas y luego practicar actividades náuticas o pasear en barco. El bus panorámico unirá la zona hotelera y de urbanizaciones con Santipetri y el último regreso será tras la puesta de sol. De esta forma se ayuda a fortalecer el sector turístico.